Esta aplicación ayuda a evaluar y entrenar la memoria espacial. Ha sido desarrollada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Zaragoza. Entre sus aplicaciones podría utilizarse para el entrenamiento de la memoria espacial en enfermos con demencia. Ahí se podría incluir el colectivo de pacientes que tengan la enfermedad Alzheimer, siempre y cuando la enfermedad esté en una etapa que lo permita. La aplicación se puede llevar a casa de cualquier usuario y personalizarla con los objetos deseados. Se puede utilizar en esta habitación, se puede utilizar en la casa del paciente, se puede utilizar en la consulta del terapeuta, se puede utilizar en cualquier espacio porque se puede personalizar. También podría ser de gran ayuda en la etapa infantil. Se puede utilizar en la fase de evaluación para identificar alteraciones tempranas del desarrollo atípico en niños. El desarrollo de esta app se enmarca dentro del proyecto AR3Senses.